muy buenas noches apreciados hermanos el señor los bendiga los estamos saludando cordialmente agradecemos a Dios por este esta oportunidad que nos da de congregarnos como iglesia de toda nación tribu lengua y pueblo para adorarle para exaltar su santo y bendito nombre y para para ser instruidos en la verdadera doctrina la sana doctrina queremos darles a todos por igual una cordial y sincera bienvenida esta noche estaremos en directo con nuestro hermano amado Miguel dándole la honra y la gloria a Dios y contendiendo por la fe que fue dada una vez a los santos dice la palabra de Dios allá en primera de Juan capítulo en en perdón en segunda de Juan el capítulo uno es el único capítulo que tiene dice en segunda de Juan versículo nueve segunda de Juan capítulo uno versículo nueve cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo el tal tiene al padre y al hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras hermanos la palabra de Dios nos advierte que en los tiempos finales en los posteros tiempos muchos iban a apostatar de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios hoy hermanos en el tema que vamos a presentar que lo hemos anunciado de esta manera cierto lo hemos lo hemos anunciado como la doctrina de los católicos la doctrina de los paganos la doctrina de los adventistas del séptimo día corporativos esa trinidad que ellos tienen y los falsos antitrinitarios es lo mismo es lo mismo doctrinas de demonios por eso queremos orar fervientemente para que este mensaje se pueda esta noche podamos levantar la voz y queremos orar fervientemente para que el señor dirija a nuestro hermano amado miguel que nos dirija a nosotros para poder aprender y poder anunciar al mundo entero al mundo entero que casi en su mayoría está subido en el tren de satanás de la falsa trinidad que los está llevando rumbo a la perdición solamente dios tiene una manada pequeña un pequeño remanente fiel que está abrazando y creyendo la verdadera doctrina de la deidad de la verdadera divinidad bíblica por eso hermanos nos vamos a arrodillar para la honra y gloria de dios voy a pedirle el favor a mi hermana gabriela rojas de argentina y este servidor estaremos orando y el tiempo entonces quedará ya en manos de nuestro hermano amado vamos a orar hermanos hermana gabriela me confirma que tiene audio y si no perfecto perfecto hermanita entonces adelante usted con la oración y desde acá terminamos me gustaría perdón me gustaría si mi hermano amado está listo ya entonces herido y amoroso padre que estás en los cielos gracias señor por darnos nuevamente la oportunidad de reunirnos señor aquí para poder estudiar de tu palabra señor sobre todo en especial para poder entender mejor qué es lo que la biblia ha revelado sobre ti señor sobre la deidad sobre cómo eres señor y bueno también estamos estudiando algunos errores graves señor que nos dan tristemente que llevan a muchas personas a desechar a la persona de la deidad que que más necesita cuya obra es la que más necesitamos en estos días señor que es la persona del espíritu santo señor y estamos estudiando señor como detrás de todo esto también está en la mano del movimiento ecuménico ni de la iglesia católica también señor y como tantas denominaciones señor han sin saberlo en la mayoría de las veces sin saberlo están sosteniendo un concepto católico señor de quién eres tú y nosotros tristemente hemos visto como en la historia muchas personas han dejado de creer en ti señor porque justamente les ha sido presentado un falso concepto de de ti te pedimos señor que por favor que por favor en este tema tan delicado tan que requiere de tanta reverencia señor que por favor nos ayudes a poder descubrir lo que realmente ha sido revelado en tu palabra lo que realmente le ha sido revelado también al espíritu de profecía a través de los escritos de lena de guay y señor ayúdanos ayúdanos porque quizá incluso como nos ha comentado el hermano amado algunos pioneros también estuvieron un poco confundidos en esto señor queremos pedirte señor que nos ayudes a poder seguir a los pioneros en donde ellos han podido seguir la luz señor y que también asimismo nos ayudes a corregir la obra de ellos en lo que ellos se hayan podido apartar señor aunque sea por muy poquito de la obra o del mensaje señor relacionado con la deidad te quiero pedir especialmente que puedas estar señor en en la mente y corazón del hermano amado señor que puedas guiarlo señor para poder dar este tema señor conforme conforme a tu sabiduría señor que le puedas dar de tu sabiduría para que seas tú a través de el señor y ayúdanos también señor a nosotros y también a todas las personas que puedan ahora o quizá más adelante escuchar este tema señor que podamos todos y que puedan ellos también despojarse de todo prejuicio señor de toda conclusión previa y sin investigación en tu palabra y en los escritos de Elena de Guay que realmente señor podamos estar dispuestos a entender lo que ha sido revelado señor y asimismo que con toda reverencia podamos apartarnos de cualquier cosa que no haya sido revelado por un claro escrito está o un claro así dice Jehová todo esto señor te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús amén amén bendito padre celestial a ti damos honor y gratitud y alabanza a esta hora señor en la justicia de cristo por tu misericordia por su sangre por sus méritos hemos podido venir señor a tus pies a confesarte nuestras culpas nuestros pecados perdónanos señor nuestras impurezas y haznos señor aptos para recibir tu palabra para ser instruidos en esta noche a través de tu palabra que la tercera persona de la deidad del espíritu santo nos nos guía toda la verdad nos enseñe oh señor mío hoy queremos señor presentar tu palabra presentar la verdad y contrastarla con el error hoy queremos contender por la fe que una vez nos fue dada señor para tu gloria y alabanza te ruego que bendigas al hermano amado miguel que lo que lo dirijas en sus palabras en los escritos que él pueda hoy señor presentar esta verdad que muchas personas que hoy vamos a escuchar seamos convencidas por el espíritu santo y ser guiadas a toda la verdad bendice a mis hermanos bendice a las personas que van a escuchar también este tema en otro momento ayúdales también a ellas a entender dios mío tú estás lo has prometido estás buscando ahora verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad quizás entre los que van a escuchar este tema hayan muchos muchos hijos tuyos que tú los conoces y que les vas a presentar estas verdades señor para que se aparten de todas aquellas doctrinas de demonios que se aparten del paganismo que se aparten del catolicismo que se aparten de los del falso antitrina trinitarismo que se aparten señor de esa trinidad adventista corporativa que abracen la verdadera divinidad señor ayúdanos nos causa dolor nos causa tristeza escuchar tantas blasfemias tantos insultos a la verdadera deidad nos causa dolor señor porque el enemigo se ha levantado para pelear contra el cordero pero señor tú has prometido que tú los vas a vencer que la verdad va a permanecer y te damos gloria y honra a ti señor y alabanza por habernos a nosotros llamado y escogido para estar con el cordero gracias señor por tu fidelidad por tu amor depositamos a nuestros hermanos y a nuestro hermano amado miguel en tus tiernos brazos de amor señor para que nos dirijas en el nombre de jesús amén 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 muy bien hermanos hermano amado una feliz noche dios lo bendiga para la gloria de dios está entonces el tiempo en sus manos no tenemos prisa podemos pasar todo el tiempo que sea necesario estudiando aprendiendo su merced me dice nomás en qué momento empezamos a compartir el vídeo para irlo pausando y para que vaya haciendo los comentarios acá lo tenemos listo bienvenido hermano amado miguel y muchas gracias por estar con nosotros que el señor lo bendiga gracias hermano carlos no sé si me oyen bien por allá si perfecto hermano todo clarito gracias hermano gracias gracias hermanos a bueno nuevamente estamos aquí con ustedes para seguir estudiando seguir a meditando en la palabra de nuestro dios para seguir escudriñando a todo este concepto de la trinidad católica pagana y cómo es que tanto ellos lo enseñan como lo están enseñando algunos que según dentro del criterio de ellos están atacando que en realidad no están atacando sino que están repitiendo lo mismo que enseña la trinidad católica y vamos a mirar cómo lo enseñaban los pioneros adventistas cómo es que ellos atacaban esta trinidad pagana para eso le hemos titulado a este estudio así como ustedes miran ahí en su pantalla que se llama trinidad católica igual a antitrinitarios modernos porque en el simple hecho de el vídeo que vamos a estar analizando ustedes van a encontrar mucha similitud de lo que en la actualidad los que atacan a la trinidad vuelvo a repetir simplemente están repitiendo la misma enseñanza y el mismo concepto vamos a colocar un vídeo que ustedes lo pueden encontrar ahí en en la red de youtube es este vídeo se llama la santísima trinidad y la eucaristía en este vídeo un sacerdote católico se toma el tiempo en 49 minutos y 28 segundos para explicar la relación que tiene la trinidad con la eucaristía con el día domingo día del sol y también con la revelación de fátima allá en portugal y vamos a mirar cómo todo esto va relacionado con la enseñanza central de la trinidad lo que vamos a nosotros a mirar es alrededor de este vídeo lo vamos a estar analizando en dos partes en esta noche vamos a estar analizando los primeros 20 minutos que es donde este sacerdote se explaya para dar a entender cómo es que el catolicismo enseña la trinidad y entre medio del vídeo vamos a estar colocando las citas de los pioneros la cita de la hermana elena de g de guay y cómo es que nosotros creemos en la deidad en la divinidad en esas tres personas vivientes del trío celestial así que antes de comenzar quisiera que a dirigirme y quedarme bajo la dirección de nuestro dios para que sea él quien nos vaya colocando sus pensamientos y nosotros podamos expresarlos voy a orar los que puedan acompañarme hermanos les pido por favor que me acompañen para que juntos unánimes marchemos hacia este conocimiento que dios nos estará enviando y para que nos abra el entendimiento y podamos discernir discernir ese error y ese concepto que hoy en día muchos están tratando de enseñar como algo antitrinitario amantísimo dios que tu morada está en las alturas de los cielos nos postramos mi dios de rodillas delante de tu presencia para suplicarte que en este estudio que vamos a tener prepares nuestra mente prepares nuestro entendimiento nos des esa visión para poder discernir la verdad del error y podamos nosotros reconocer esta falsa enseñanza de el antitrinitarismo que realmente conforme vayamos mirando en este vídeo nos vaya quedando claro de cuál es ese concepto y cada vez nos vayamos sacudiendo más y más de este vino de babilonia que se ha introducido no sólo en la iglesia de la corporación adventista sino que ahora satanás está tomando acción para infiltrar todos los medios del sostén propio e inclusive se están llamando historicistas y están corrompiendo este mensaje te ruego y te suplico señor que nos des ese conocimiento y nos des la dirección de tu espíritu santo para poder discernir la verdad del error y así mi dios nos vayas aclarando todas nuestras dudas todos esos conceptos que hemos adquirido durante años y que inclusive el día de hoy satanás quiere que los adquiramos pero te suplicamos que sea por medio de tu palabra escrita y por medio de tus testimonios que nos hagas ver tu verdad y solamente tu verdad te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro señor y salvador jesucristo amén 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 vamos a comenzar hermanos para que vayamos analizando este video que ustedes miran ahí en su pantalla donde analizaremos los primeros dos minutos con 23 segundos y ustedes van a notar en estos dos minutos y 23 segundos como ellos la iglesia católica usa la biblia y usa los mismos versículos que nosotros hemos estado usando durante esta serie de la deidad pero vamos a mirar cómo es que ellos lo interpretan recuerden aún satanás cita la biblia si nosotros recordamos allá en el evangelio de mateo en el capítulo 4 en en esa prueba de la tentación en el desierto que nuestro señor jesucristo pasó ahí en ese momento satanás se le presentó y miramos que satanás mismo le citó la biblia al señor jesús y nosotros sabemos que a la iglesia católica dirigida por su papa son los representantes de satanás aquí en la tierra y están naciendo el mismo método están usando aún la palabra de dios para distorsionarla y darle otro sentido al texto por eso durante estos primeros dos minutos y 23 segundos vamos a mirar cómo ellos van a citar la biblia y cómo ellos van a hacer la introducción a este tema de la como ellos le llaman la santísima trinidad en una ocasión yo les dije que yo escuché las mismas palabras de un pastor adventista predicándola desde el púlpito y llamando así a lo que él quería enseñar según él la deidad le llamó la santísima trinidad a estas alturas de los estudios que ya hemos tomado nosotros sabemos que ese nombre viene y es de origen pagano así que le voy a pedir a nuestro hermano carlos que nos ponga esos dos minutos y 23 segundos y ustedes mis queridos hermanos que están ahí pongan mucha atención a lo que va a decir este sacerdote que está explicando la trinidad así que hermano carlos póngame esos dos minutos y 23 segundos primeramente queridos hermanos queridos hijos de frisidín y de toda la iglesia vamos a tocar en esta novena a la virgen del rosario de fátima nuestra senhora del rosario los temas que la santísima virgen ha tocado o ha mostrado en las apariciones de fátima es decir los temas doctrinales que aparecen allí porque cuando dios se manifiesta y manifiesta algo nos está enseñando también a repasar las verdades de fe y entonces en este día vamos a ver dos vamos a ir viendo de a dos o tres temas por día si no lo vamos a alcanzar porque son muchos los temas que se dieron a conocer en fátima vamos a tocar primero el tema de la santísima trinidad y el de la eucaristía dos temas enormes gigantes que no se los puede abarcar en una sola plática no obstante vamos a tratar de hacer una síntesis la más grande que se pueda verdad a veces uno dice que podemos decir de la santísima trinidad porque decimos que es un solo dios y tres personas y se nos acaba el discurso pero mucho se puede decir hay muchísimo todo este se centra en la santísima trinidad que es la santísima trinidad es el verdadero y único dios único dios en tres personas vamos a ver un poquito de dónde aparece la trinidad en la sagrada escritura en el libro del génesis 1 26 dice así se insinúa el misterio trinitario no está expresamente revelado ni formalmente revelado pero se insinúa y en el nuevo testamento que ahora estamos en el nuevo testamento leyendo conociendo la plenitud de la revelación nos damos cuenta que este texto efectivamente hace alusión al misterio trinitario porque dice así dijo dios génesis 1 26 dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es decir fíjense que ahí él está colocando las bases para el estudio que él está haciendo y él acaba de mencionar aquí cuatro puntos el primero que es una revelación de fátima el segundo que esta revelación de fátima es la trinidad tercero que esa revelación de fátima tiene que ver también con el la enseñanza de la eucaristía y cuarto a esta enseñanza de la santísima trinidad también se le puede llamar como el misterio trinitario esos cuatro puntos y estamos mirando también que el sacerdote está citando génesis capítulo 1 y el versículo 26 en en referencia a génesis 1 26 vamos a ir mirando nosotros que dentro de el contexto anti trinitario ahorita el sacerdote más adelantito no lo va a decir pero dentro del contexto de los anti trinitarios a ellos van a creer exactamente lo que va a enseñar este sacerdote el pastor james guay en la review en general de noviembre 29 de 1877 él habla de la trinidad y va a citar génesis 1 26 y 27 donde dice el pastor james guay la inexplicable trinidad que hace que la divinidad sea tres en uno y uno en tres es bastante perniciosa esos básicamente son las palabras que dijo el sacerdote que ahí en génesis 1 26 y 27 nos habla de este dios trinidad que es uno que sea tres en uno ya nosotros a estas alturas sabemos qué significa ese tres en uno y ese uno en tres es bastante perniciosa pero peor es el unitarismo que hace que cristo sea inferior al padre dijo dios a uno inferior hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza noten que aquí están relacionando los dos conceptos que están imbuidos en una enseñanza tanto la trinidad como el unitarismo van de la mano van juntos porque porque la trinidad nosotros sabemos como lo está diciendo el pastor james guay y como lo van a decir ahorita otros pioneros es ese concepto de un dios que vive dentro de una sola persona pero esa sola persona tiene tres cuerpos en uno o tiene tres seres en uno o tiene tres yo en uno ese es el trinitarismo y de igual manera el pastor james guay nos está diciendo que dentro de ese trinitarismo y dentro de esa rama del trinitarismo que es el unitarismo hay uno que es inferior al padre y ese es jesucristo el hijo es decir que jesucristo dentro de la trinidad católica es inferior a el padre como dentro de la doctrina unicitaria cristo es inferior al padre así que vamos a ir mirando que para el concepto de los antitrinitarios cristo es inferior al padre porque ellos van a enseñar que cristo es engendrado y eso lo va a hacer menor que al padre eso también lo va a decir en unos minutos el sacerdote así que le está dando la introducción a esta enseñanza el sacerdote católico y él está diciendo que si génesis 1 26 habla de un dios pero que ese dios va a ser tres en uno o uno en tres esa es la introducción que él está dando ahora vamos a ir mirando cómo él va a ir desarrollando su tema y cómo él va a ir enseñando el concepto trinitario vamos ahora a escuchar del minuto dos veintitrés donde estamos a el minuto siete treinta y dos son cinco minutos pero ahí en esos cinco minutos él va a explicar lo que es la trinidad y pongan mucha atención porque ahí ustedes van a mirar que es exactamente lo mismo que están enseñando los antitrinitarios si al final del vídeo ustedes tienen algún comentario sería bueno que en base a lo que nosotros estemos escuchando de lo que vaya a decir ahorita el sacerdote ustedes tomen nota porque porque lo que va a decir ahorita el sacerdote ya lo han escuchado de otras voces sólo que en esta ocasión el que lo está diciendo es un representante de la iglesia babilónica de la gran ramera de apocalipsis diecisiete así que todo aquel que repita las mismas palabras que ahorita diga el sacerdote ustedes ya van a darse cuenta de quién vienen esas voces le voy a pedir al hermano carlos que nos ponga hasta el minuto siete treinta y dos y tomen nota hermanos de lo que va a decir el sacerdote dijo dios un solo dios hagamos tres personas o varias personas porque está hablando en plural y nosotros sabemos que son tres en el libro de génesis dieciocho veinte aparecen tres ángeles que están como de paso como peregrinos y habrá los recibe los atiende con muchísimo amor los sirve y esos tres hombres que aparecen son tres ángeles en forma de hombre que representan la santísima trinidad son tres en el nuevo testamento encontramos la presencia trinitaria ya explícita en el bautismo del señor mateo 3 13 dice que cuando cristo entró a bautizarse el espíritu santo descendió en forma de paloma en forma de figura como una imagen esa imagen la toma el señor ven que las imágenes no son cosas malas dios hace que los hombres vean una imagen él crea una imagen del espíritu santo en forma de paloma algo que se vea y se palpe porque así es la condición humana nosotros no podemos contemplar a dios directamente lo contemplamos a través de imágenes verdad por eso el verbo se hizo carne para que le podamos podamos tocar ver palpar con las propias manos dice san juan entonces tenemos ahí a cristo que es el hijo de dios el espíritu santo de siente en forma de paloma y una voz del cielo que dice este es mi hijo amado en quien tengo puestas mis complacencias escuchen también hay otra figura de la trinidad en la transfiguración del señor marcos 9 2 al 13 una figura hermosa donde cristo se transfigura una nube los cubre la nube es la presencia del espíritu santo la nube que guió también al pueblo de israel por el desierto la nube que cubre con su sombra a la santísima virgen el espíritu santo y la palabra de vuelta del padre este es mi hijo amado escucharlo en san mateo capítulo 28 versículo 19 expresamente lo dice cristo y por todo el mundo y bautizar a todas las naciones haciendo discípulos míos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tres personas porque es en el nombre de ellos es decir se atribuye como sujeto a cada uno de ellos el salmo 27 dice tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy siempre lo está engendrando el padre al hijo siempre está procediendo el hijo del padre salgo una acción eterna porque en dios no hay tiempo no hay antes y después juan 1 1 en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a dios y el verbo era dios por un lado es distinto estaba junto a dios y el verbo era dios o sea que ese verbo que significa verbo pensamiento palabra concepto divino del padre que ya lo vamos a ver lo vamos a explicar ahora un poco con el misterio trinitario juan 20 16 28 salí del padre y he venido al mundo ahora dejo otra vez el mundo y voy al padre son dos el padre y yo somos uno dicen otra oportunidad cristo y ahora dice que va al padre deja el mundo y se va al padre porque sale del padre primero muestra que son distintos y después muestra que son lo mismo entonces son uno en cuanto a su divinidad un solo dios y son distintos como personas como sujetos como yo distintos que son personas personas sujeto de atribución de los actos es una sustancia individual de naturaleza racional diría santo tomás con boeseo pero también para hacerlo más simple decimos que es el yo el yo yo tengo un solo yo nosotros tenemos un solo yo no hay dos dios tiene tres y es una sola persona perdón un solo dios una sola naturaleza divina pero hay tres yo tres personas hay en el único dios en mí que soy único como persona tengo una sola pero no soy único como naturaleza porque hay otros que tienen naturaleza humana en cambio dios tiene es uno y único en su naturaleza pero son tres personas hay tres yo en dios el padre dice yo y no lo dice el hijo el hijo dice yo y no lo está diciendo el padre ni el espíritu santo el espíritu santo dice yo y no lo dice el padre y el hijo son distintos como personas pero es el mismo dios constituyen el mismo dios la misma y única divinidad está constituida por tres personas eso lo vamos a explicar enseguida ahí el sacerdote está hablando de citó la biblia ustedes miraron que él citó a aparte de génesis 1 26 él citó génesis 18 20 mateo 3 13 dijo que las imágenes no son malas a citó marcos 9 del 2 al 13 hablando de la transfiguración mateo 28 19 hablando de la orden de ir y bautizar salmos 2 7 de el engendramiento juan 1 del 1 al 3 de el verbo se hizo carne y juan 16 28 que él salió del padre pero luego llama la atención porque él dice que dios tiene tres yo en uno tres yo en uno es decir tres personas en uno cuando ellos hablan de persona ellos no creen como nosotros creemos de que dios padre es una persona individual y distinta y separada de el padre y el hijo es una persona distinta y separada de el espíritu santo cuando ellos hablan de una persona que son persona tanto el padre es una persona como el hijo es una persona y como el espíritu santo es una persona ellos están hablando en un sentido de modalismo ese sentido de modalismo es lo que se le conoce como el unitarismo el padre es una persona pero en ese modalismo se convirtió en el hijo siendo una persona y el hijo se convirtió en el espíritu santo siendo una persona la misma persona el espíritu santo aunque él va a decir que todo eso tiene su orden y que no se puede alterar el orden y es lógico porque para la enseñanza trinitaria el espíritu santo no existió primero sino que el que existió primero fue el padre luego el padre se convirtió en el hijo y luego el hijo se convirtió en el espíritu santo pero es la misma persona y esa misma persona se se en sus tres modos que el padre se convirtió en el espíritu santo dentro de una sola persona ese es el concepto trinitario que cuando ustedes oigan dios es una persona ellos no lo entienden como nosotros lo entendemos y ahí es donde también surge un poquito la confusión porque nosotros decimos nosotros creemos que dios es una persona si nosotros creemos que dios es una persona pero no creemos que dios se convirtió en el hijo y es la misma persona ni tampoco creemos que el hijo se convirtió en el espíritu santo y es una persona que a la final vienen siendo la misma persona solo que en diferente modus modus operandu o como le llama el unitarismo en sus diferente modalismo para hacer el plan de la salvación porque así es como lo entiende tanto el trinitario como el unitario como yo sé esto vamos ahora a mostrar con los testimonios o los escritos de los pioneros adventistas como es que ellos atacaban la trinidad vamos a mirar en primer lugar a el pastor John Harvey Wagoner y miren lo que él va a decir acerca de la trinidad católica dice aquí hablando de esos tres yo que viven dentro de una persona o dentro de un solo dios miren lo que dice aquí aquí demostramos esto se encuentra en la expiación a la luz de la naturaleza y la revelación página ciento sesenta y siete a la ciento sesenta y nueve ahorita solamente vamos a citar unos párrafos pero después vamos a seguir citando estos párrafos dice aquí el pastor John Harvey Wagoner aquí demostramos como en teología los extremos más apartados se tocan los más altos trinitarios y los más bajos unitarios se reúnen y están perfectamente unidos acerca de la muerte de Cristo noten que los trinitarios y los unitarios tienen el mismo concepto la fe de ambos llega a ser socinianismo la palabra socinianismo se está refiriendo a unos sacerdotes del siglo sexto de que ellos enseñaron el unitarismo y miren lo que sigue diciendo Wagoner los unitarios creen que Cristo era un profeta un maestro inspirado pero meramente humano que su muerte era la de un cuerpo solamente los trinitarios sostienen que el término Cristo comprende dos naturalezas distintas y separadas una que era totalmente humano la otra la segunda persona de la trinidad que habitó en la carne un breve tiempo pero no le era posible sufrir o morir que el Cristo era sólo la naturaleza humana donde había morado la divinidad hasta aquí miraremos nosotros que en el concepto trinitario y en el concepto unitario Dios Padre se convirtió en mi hijo y en esa divinidad de hijo él tomó un cuerpo prestado para habitar en ese cuerpo así el dejó de ser padre y ahora se convirtió en hijo pero la divinidad sigue viviendo dentro de ese cuerpo prestado así es como lo ustedes escuchan las enseñanzas de los unitarios y eso es lo que ellos creen acerca de Jesucristo que él solamente tomó un cuerpo prestado va a seguir diciendo el pastor Wagoner y miren lo que ahora va a a concluir se hace mucho hincapié sobre Isaías nueve seis como prueba de una trinidad al referir a nuestro sumo sacerdote quien vertió su sangre por nosotros el defensor de esa teoría dirá que se refiere a una trinidad hablando de Isaías nueve seis pues a Cristo se lo denomina padre eterno pero por este motivo y otros más es que no puede referirse a una trinidad es Cristo el padre dentro de la trinidad está haciendo una pregunta si así fuese como es el hijo o si es tanto padre como hijo como puede haber una trinidad pues una trinidad es una unión de tres personas para poder reconocer una trinidad debe preservarse la distinción entre padre e hijo a Cristo se le denomina la segunda persona de la trinidad pero si este texto prueba la existencia de una trinidad o si de algún modo se refiere a ella prueba que no es el segundo sino el primero y si es el primero quien es el segundo resulta claro que este texto no tiene referencia a alguna a tal doctrina noten que en la trinidad católica como lo está mencionando el pastor Wagoner John Harvey Wagoner se enseña que el padre es el hijo y el hijo es el padre en el sentido de ser la misma persona eso es lo que está diciendo el pastor Wagoner ahí que es lo que ellos atacaban con la enseñanza de la trinidad que el padre no es el hijo y el hijo tampoco es el padre son dos personas distintas y separadas cada uno en su cuerpo en su divinidad pero no son dos cuerpos en uno sino que son individuales aquí está citando Isaías 9 6 porque dice a Cristo se le llama padre padre eterno y eso es lo que enseñan los unitarios también cuando usted recibe una enseñanza de los unitarios ellos le van a decir que Cristo hablando de Isaías 9 6 en el principio era el padre antes de ser hijo solo que vino a la tierra y se manifestó como hijo ahora que es lo mismo que dijo el sacerdote que para que Dios pudiera ser tocado tenía que venir el verbo tenía que venir el hijo en ese modus operando de la trinidad unicitaria otro concepto de esta trinidad nos la va a mostrar también el pastor José Bates en su autobiografía de él mismo en la página 204 y miren que está en común acuerdo con el pastor John Harvey Wagoner hablando de lo que ellos atacaban como la enseñanza de la trinidad dice el pastor José Bates mis padres eran desde hace tiempo miembros de la iglesia congregacional junto con todos sus hijos convertidos hasta el momento y ansiosamente esperaban que nos uniéramos a ellos pero abrazaron algunos puntos de fe que yo no podía entender sólo nombraré dos la forma del bautismo y la doctrina de la trinidad y ahora miren lo que enseñaba su padre de José Bates mi padre quien había sido diácono desde hace mucho tiempo trató de convencerme que ellos tenían la razón en los puntos de doctrina con respecto a la trinidad concluí que era una imposibilidad para mí creer que el señor Jesucristo el hijo del padre era además el dios el padre uno y el mismo ser le dije a mi padre si me puedes convencer que en este sentido somos uno de que tú eres mi padre y yo tu hijo y que también yo soy tu padre y tú mi hijo entonces puedo creer en la trinidad noten que también está citando si miramos nosotros ahí en este concepto de Isaías 9 6 es exactamente lo mismo que está diciendo José Bates es decir yo no puedo creer que Cristo sea el padre y tampoco puedo creer que el padre sea Cristo la misma persona por eso él está explicando ahora a su padre si tú me dices que tú eres yo y que yo soy tú entonces puedo creerte pero tú eres tú y yo soy yo y eso es lo que está enseñando y lo que están atacando los pioneros acerca de la trinidad de este dios que se manifiesta en tres personas en tiempos diferentes siendo la misma persona pero con diferente nombre al principio el padre después el hijo y después el espíritu santo el mismo dios pero con tres personajes iguales con tres personajes iguales es decir lo único que cambió fue el nombre pero es la misma persona y eso es lo que ellos están atacando mire otra otra demostración de el pastor james white en su libro life incidence de mil ochocientos sesenta y ocho hablando de la oración que hizo nuestro señor jesucristo jesús oró para que sus discípulos sean uno como él era uno con el padre y aquí el pastor james white va a ser la diferencia que no son lo mismo en sentido de personas que son lo mismo en objetivo y esfuerzo pero no en persona la oración no contempló a un discípulo con doce cabezas saben ustedes que cuando yo leí por primera vez esta cita lo primerito que se me vino a mí a la mente fue aquella bestia monstruosa de apocalipsis 13 un cuerpo con siete cabezas y aquí está hablando de un cuerpo con doce cabezas por eso es que los pioneros llamaban a la trinidad una monstruosidad por eso es que la bestia a la roma pagana se le cataloga como la bestia o el monstruo terrible y espantoso como lo miró daniel una bestia terrible y espantosa que no le pudo encontrar nombre porque no hay nombre para tal bestia y es exactamente lo mismo que aquí nos está diciendo la oración no contempló a un discípulo un discípulo un cuerpo con doce cabezas o doce personas dentro de ese mismo cuerpo sino 12 discípulos hechos uno en objetivo y esfuerzo en la causa de su maestro noten que aquí ya va a ser la diferencia no es que son uno en cuerpo para habitar sino que son uno en objetivo y esfuerzo pero pedro era pedro marcos era marcos juan era juan felipe era felipe cada uno de ellos eran individuales en personalidad en persona pero eran uno en objetivo en esfuerzo y en carácter por eso va a seguir diciendo el pastor james dios triuno es decir no no son no es que están juntos en un solo cuerpo el padre y el hijo no cada uno está separado el padre como lo miró daniel siete el anciano de días y como lo miró daniel siete el hijo del hombre que venía al anciano de día uno y el otro en persona en persona en personalidad distintos y separados pero no uno en cuerpo que es lo que los pioneros adventistas atacaban sigue diciendo el pastor james white ellos son dos seres diferentes sin embargo uno en el plan y logro de la redención noten que aquí lo que están haciendo lo que está haciendo james white es que los está separando a cada uno de estas personas les está dando su persona y su personalidad no los están dejando como cree el trinitarismo o el unitarismo el pastor urías smith también habló acerca de la doctrina de la trinidad y esto se encuentra en la review angeral volumen 8 número 8 no obstante pablo asegura a los romanos que mediante una paciente continuidad en el bien hacer todos podrían lograr la inmortalidad y la vida eterna la doctrina denominada de la trinidad que sostiene que dios es sin forma ni partes que el padre el hijo y el espíritu santo son los tres son una sola persona es otro enfoque noten que aquí nos está diciendo el pastor urías smith que los tres son una sola persona y ese es otro enfoque de la trinidad aparte de que en la trinidad también se enseña que pues dios no tiene forma no tiene partes no tiene a cuerpo sin embargo ya nosotros miramos en un tema anterior donde hablamos de la personalidad de dios que dios si tiene parte ese es otro otro concepto que los pioneros adventistas atacaron de la trinidad y ahorita vamos a mirar que eso mismo es lo que va a decir el sacerdote porque en la doctrina de la trinidad dios no tiene sentimiento no tiene emociones de acuerdo a lo que va a decir el sacerdote viene otro pionero merrick cornell donde él nos va a decir quienes también creen en la trinidad y cómo es que ellos creen en esta trinidad miren lo que dice el credo mormón los mormones enseña la doctrina de la trinidad que cristo es el dios el padre de todas las cosas noten que nos están hablando de esa enseñanza unitaria que está mezclada con el trinitarismo que nuevamente les vuelvo a repetir en la doctrina de la trinidad se cree que al principio el padre existía y después se convirtió en hijo pero para convertirse en hijo él tuvo que haber pensado en esa conversión o en ese modus operando de convertirse en hijo y eso no lo va a explicar ahorita el sacerdote que así es que ellos creen en la enseñanza del mormón usan el libro creado por su profeta smith la biblia mormona en el libro de mosía en el párrafo 5 dice el profeta falso smith y aquí yo soy jesucristo yo soy el padre y el hijo eso si usted va y lo busca en la biblia mormona usted lo va a encontrar ahí yo fui a revisar antes de colocar estos escritos de mary cornell dice el libro de esther capítulo 1 párrafo 3 el hijo de dios es el mismo padre eterno está haciendo una pregunta si él es el mismo padre eterno ese está citando isaías 9 6 libro de alma capítulo 8 párrafo 7 creen en un dios inmaterial es decir que no tiene partes que no tiene cuerpo que no tiene forma así es como creen los mormones también ello es verdad luz y amor que reverenciamos y adoramos es decir que ellos reverencian en la doctrina de la trinidad a un dios que no tiene cuerpo no tiene partes no tiene materia no tiene forma a eso es lo que ellos adoran esto es lo mismo en todos los mundos y como él es lo mismo en todos los mundos y como él es lo mismo en todos los mundos donde sea que encontremos una plenitud de sabiduría conocimiento verdad bondad amor y tales cualidades allí hallarán a dios en toda su gloria poder y majestad por lo tanto si usted adora estas cualidades adorables usted adora a dios vidente del mormón página 24 y 25 compare lo anterior con el señor h w v en el independiente de 1869 un esplendor apagado oscure y oscurecido emana de cristo y a esto se me ha enseñado a llamar el padre padre aún surge una película más tenue e invisible y eso es el santo espíritu y miren lo que van a lo que creen en la trinidad acerca del espíritu santo el santo espíritu pero para mí ninguno es tangible es decir ni el padre ni el hijo ni el espíritu santo son tangibles sosegados no son accesibles para nada que cristo sea el mismo eterno dios y que dios es inmaterial sin cuerpo partes o pasiones es la enseñanza de la enseñanza de la mayoría de los credos de la iglesia así que encontramos ahí que ellos los pioneros eso era lo que atacaban de la trinidad atacaban ese concepto de que dios si tiene partes de que tiene forma de que tiene cuerpo de que tiene sentimientos de que tiene una morada de que tiene una personalidad de que es una persona y que podemos comunicarnos con ellos y que un día le veremos cara a cara sin ver lo que nos los oculte lo mismo de el señor jesucristo que es una persona que tiene su personalidad pero que es distinta y separada del padre que son materiales como lo leímos en nuestro tema anterior cuando el pastor urias smith y el pastor james y en su libro a adventismo bíblico nos hablaron acerca de los ángeles que ellos son materiales sólo que son de otra materia de los de nuestro cuerpo pero tienen cuerpo tienen forma tienen sentimientos y nuestros ojos no los pueden ver pero si se nos abrieran los ojos los podríamos mirar tal y como son para el concepto de la trinidad no es así ellos no pueden ser accesibles no pueden ser vistos otro pionero vamos a mirar que es el pastor r.f. cotrell y él nos va a enseñar acerca de la trinidad también miren lo que él dice él procedió afirmar que el hombre es un ser triuno consistente en cuerpo alma y espíritu nunca he escuchado que un discípulo confesara su fe en la doctrina de la trinidad pero por qué no si el hombre consiste de tres personas en una persona y en especial si el hombre fue hecho a la imagen de dios pero la imagen dijo era me era meramente una semejanza moral así que el hombre puede ser un ser triuno sin probar que lo sea dios pero él quiere decir que el hombre sea un hombre en tres hombres yo podía decir que un árbol consiste de tronco corteza y ojos lo que nosotros podríamos decir que nosotros estamos si miramos la imagen de adán 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 fue formado de el polvo de la tierra sopló aliento de vida sobre su nariz ahí está el segundo componente y el tercer componente es que llegó a ser una persona cuerpo alma y espíritu ahí están los tres alma es una persona pero quiere decir eso que hay tres personas que viven en un solo cuerpo miren lo que él va a contestar ahora hablando de la trinidad yo podría decir que un árbol consiste de tronco corteza y hojas y tal vez nadie me lo discutiría pero si afirmase que cada árbol consistiera de tres árboles posiblemente algunos dudarían de esta aseveración pero si todos admitiesen que un árbol fuese tres árboles entonces yo podría afirmar que habían noventa árboles en mi huerto cuando nadie vería nada más que treinta entonces procedería a decir tengo noventa árboles en mi huerto y como cada árbol consiste de tres árboles tengo doscientos setenta se dan cuenta cómo están explicando ellos la trinidad de tres personas que están viviendo en un cuerpo y esas tres personas que están ahí en ese cuerpo son dios por lo tanto el padre era dios y ese padre se convirtió en hijo siendo dios y ese mismo dios señor jesucristo se convirtió en el espíritu santo siendo dios y la misma persona en un solo dios eso es la enseñanza trinitaria que eso es lo que nosotros no creemos ni enseñamos y eso es lo que ellos están atacando a lo largo de estos de esta cita de los pioneros por lo tanto si un hombre consiste de tres hombres podría multiplicarlo por tres tantas veces como me plazca pero si se necesita cuerpo alma y espíritu para hacer que sea un hombre sobreviviente perfecto perfecto entonces sepárelos y el hombre se deshace noten eh lo que está diciendo si ustedes los separan se destruye la doctrina de la trinidad se destruye la enseñanza trinitaria pagana y eso es lo que vino a ser la mensajera del señor en mil ochocientos noventa y siete cuando vino a separar completamente a la deidad a cada uno dándole su persona dándole su personalidad por eso es que durante los mil ochocientos cuarenta y cuatro hasta los mil ochocientos noventa y siete todos estaban en común acuerdo de que el padre es el padre separado y distinto de el hijo dos personas distintas y sin embargo una en carácter y en pensamiento en manera de obrar para salvar a la raza caída pero no en un mismo cuerpo que es lo que hicieron ellos ellos dejaron en su lugar al padre y dejaron en su lugar a el hijo para mil ochocientos noventa y siete nosotros miramos que la mensajera de el señor ahora separa al espíritu santo la tercera persona de la divinidad de el padre y del hijo porque porque hasta mil ochocientos noventa y siete se enseñaba que el espíritu santo era un poder y una influencia que salía del padre y que salía del hijo y por eso en mil ochocientos noventa y siete la mensajera del señor hace las declaraciones de que el espíritu santo es una persona distinta y que tiene su personalidad como el padre tiene una personalidad y eso es lo que están haciendo ellos están atacando la trinidad pagana unida con ese unitarismo que van de la mano así por eso es que dejamos bien en claro que aquí los pioneros nos están explicando qué es lo que ellos atacaban qué enseñanza atacaban a veces nosotros solamente leemos cuando ellos dicen oh la trinidad es pagana si es pagana pero qué es ese concepto de trinidad que es esa enseñanza de trinidad porque si solamente leemos la trinidad es pagana pues nosotros aceptamos eso pero ahora explícame enséñame o dame los escritos que los pioneros usaban para dar la enseñanza de la trinidad y eso es lo que muchos antitrinitarios no hacen ellos solamente colocan un texto de urias smith y dice oh la trinidad es pagana colocan otro texto de jose bates la trinidad es pagana pero citan los textos mochados cortados a medias no citan todo el contexto y por eso la gente escucha esas esa escucha esas predicaciones y lee esos artículos y ya se piensan en su concepto trinitario que los tres seres vivientes del trío celestial eso es trinidad no eso no es lo que están diciendo los pioneros adventistas ellos están diciendo y están atacando como este claro ejemplo que está poniendo rf cotrell o raymond cotrell donde él está diciendo un árbol no puede ser tres árboles ni un hombre puede ser tres hombres sepárenlos y entonces esto se deshace y eso es lo que se cree en la trinidad y eso es lo que el sacerdote va a explicar ahorita de la trinidad y cómo se formó la trinidad y aquí vamos a colocar el vídeo ahora de el minuto siete treinta y dos donde nos quedamos hasta el minuto doce con cuarenta y dos segundos y aquí pongan mucha atención de cómo él va a seguir enseñando la doctrina católica y cada vez más que él va a ir hablando ustedes van a ir notando que lo que él dice es exactamente lo que muchos están diciendo ahorita póngalo hermano carlos y dice san juan capítulo 15 versículo 26 cuando venga el paraclito que yo os enviaré de junto al padre ya estamos tres él va a enviar el paraclito el paraclito es otro porque lo va a enviar él de junto al padre otra vez aparecen los tres el espíritu de la verdad que procede del padre él dará testimonio de mí ya vamos a hablar en qué lugar aparece el misterio trinitario en fátima primero vamos a hablar qué es la trinidad decimos que dios es persona son tres personas que es persona sustancia individual de naturaleza espiritual ahora la persona tiene una característica es un ser sociable para el hombre para el ángel y para dios es un propio el ser sociable es propio a la persona es decir comunicarse darse expresarse por eso es importante la relación entre entre personas el ermitaño el monje ermitaño que deja el mundo deja todas las personas humanas se va al desierto no es que se vaya a perder de perfeccionarse como ser humano como persona porque va al desierto a una máxima comunicación con esas tres personas y con las personas digamos que habitan en el cielo su ángel de la guarda que es persona los santos la santísima virgen cada una de las personas divinas el único dios entonces no va a retraerse a cerrarse en sí mismo sino que va para una plenitud de expansión de sociabilidad y más perfecta que entre los hombres que es la que se da con dios entonces una vocación eminente excelente porque está llamado el ser humano ya en este mundo a una máxima comunicación con la máxima de las personas es como un anticipo del cielo es una forma de hacer penitencia porque ya estamos saliendo en este mundo que es costoso abandonar la vida esta para entregarse por la fe enteramente a dios dios es persona entonces pero no está solo si yo estuviera solo en una isla perdido porque se cayó el avión yo sentiría la soledad la sentiría a no ser que yo tenga fe y tenga mi relación con dios eso pero una persona que no tenga fe una persona tea que cae en una isla se desespera se necesita ese contacto con otra persona y los animalitos que le rodean que pueden haber animalitos no le es suficiente él se sigue sintiendo solo aunque haya vegetales animales piedras minerales otras cosas naturales él necesita algo es de su misma naturaleza para no estar solo otro hombre por eso que y por eso que el ser sociable a nosotros nos perfecciona pero a dios dios es infinitamente perfecto por ser tres personas que es la sociedad perfecta tres no dos la sociedad perfecta la constituye en tres y en dios se da esa sociedad perfecta porque la constituye en tres porque si miramos a los hombres así lo vemos en las familias tenemos el papá la mamá y los hijos que de alguna manera reproducen esa trinidad son persona es una sola persona moral la familia pero está expresando esa trinidad célula básica de la sociedad papá mamá e hijos el papá conoce a la mamá la mamá conoce al papá y se ama de ese conocimiento procede el amor espiritual y ese amor se encarna en los hijos y ahí tenemos el movimiento trinitario en la familia ahí se da la perfección de la familia y la perfección en dios se da con esa trinidad adentra hacia adentro de él y como que son las procesiones divinas como como procede dios porque dios es infinito y es eterno si es eterno no tiene tiempo entonces vamos a hablar no del tiempo sino de prioridad lógica o prioridad de naturaleza lo que está primero lo que viene después en el orden lógico o en el orden de naturaleza pero no en el tiempo porque el padre es eterno como el hijo y el espíritu santo pero hay un orden lógico un orden de naturaleza que es el siguiente partimos de la primera de las personas porque la primera es el padre la segunda es el hijo y la tercera es el espíritu santo yo no puedo decir que el padre es la tercera persona que comete una herejía una herejía o que el verbo de dios o el hijo es la primera o la tercera es la segunda porque ese orden es importante el padre desde toda la eternidad que es lo primero que hace como ser personal antes de amar uno primero conoce como persona primero está el conocimiento luego está el amor porque nadie ama lo que no conoce verdad entonces dios lo primero que hace desde siempre es conocerse a sí mismo porque no hay otra cosa fuera de dios dios se conoce a sí mismo el padre la primera persona ese conocimiento que él tiene de sí mismo hace que él engendre que él emita un pensamiento una idea engendra una idea concibe una idea es una concepción por tanto él es padre si concibe y concibe una idea esa idea que concibe el padre de sí mismo que su propia idea de lo que él es está engendrado por él porque es otra cosa distinta porque es él pensado y ese pensamiento en el padre no puede ser sólo un pensamiento abstracto porque en dios todo lo que procede de dios es lo más perfecto que podemos imaginar y lo más perfecto en la naturaleza es el ser personal entonces de dios no puede salir un pensamiento que no sea persona porque lo que sale de tiene que ser máximamente perfecto y lo máximamente perfecto es el ser personal por tanto cuando el padre se conoce a sí mismo esa idea ese concepto que le engendra es una persona y se llama verbo de dios que significa pensamiento de dios concepto idea de dios de dios padre la propia idea esa idea que es persona que procede de adentro del padre que ya es un sujeto distinto del padre distinto tiene un yo personal ya tenemos el en el tiempo eternamente ya le digo no 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 en orden cronológico ya tenemos al verbo ese verbo ese pensamiento también mira y contempla al padre ahora porque es un sujeto y esa contemplación del padre al hijo y del hijo al padre o del padre a esa idea que le llamamos hijo porque la concibe en forma la engendra es un principio vital por eso es de su misma naturaleza también entonces al mirarse al contemplarse ahora sí se aman porque para que surja el amor tiene que ser entonces el mirarse al menos dos personas al contemplarse mutuamente procede de ellos del ser mismo de ellos del interior por decir así del ser mismo de ellos procede del amor pero ese amor no es del hijo solo es del padre del hijo por tanto y le llamamos espíritu santo es lo que ellos inspiran inspiran el amor pero ese amor es conjuntamente entre el padre y el hijo pero conforma también una persona porque sale del padre y del hijo y todo lo que sale de dios dijimos tiene que ser persona que lo más perfecto que existe ahora en dios solamente están esas dos cosas conoce y ama ya nada más no tiene sensibilidad no tiene conocimiento sensitivo apetito sensitivo este emociones sentimiento porque lo no lo necesita está por encima de todo eso mucho más perfecto nosotros somos imperfectos pero él no lo necesita entonces esos dos actos que dios tiene de conocer y amar hacia dentro de él hace que surjan las personas es el constitutivo formal de las personas divinas es esa relación subsistente opuesta que tienen entre ellos eso constituye la persona en dios cada uno de ellos padre hijo y espíritu santo es un yo distinto pero es un solo dios eso sucede dentro de dios eso sucede dentro de la naturaleza divina si se puede decir dentro porque si hay un dentro hay un fuera pero en dios no hay ni afuera ni adentro en la esencia misma de dios se produce eso y eso es dios es un continuo conocerse y amarse nunca deja él de conocerse porque siempre está conociéndose nunca deja él de amar al hijo y el hijo de amar al padre por tanto nunca deja el espíritu santo de proceder del padre y del hijo hermano amado creo que creo que me pasé hermano es que estaba escuchando esas blasfemias y la verdad discúlpenme hermano pero bueno aquí va a pausse siga por favor fíjense hermanos que en este tiempo que miramos todo lo que es la trinidad católica vamos a mirar estos cinco puntos procesiones que son lo mismo que manifestaciones vamos a mirar que el padre engendra al hijo aunque ellos dicen allá en la eternidad el padre engendró al hijo donde lo engendró lo engendró en su mente de su mente salió el hijo y él ahorita más adelante nos va a decir que él el hijo sale de el seno del padre en miramos también que él dijo el padre y el hijo no tienen emociones no tienen sentimientos porque no lo necesitan que eso fue también lo que atacaron los pioneros miramos que en esa unión de conocerse o como dice el el en la expresión del catecismo en esa copulación entre el padre y el hijo y eso es exactamente lo que hoy en día se está enseñando como antitrinitarismo usted escucha a los antitrinitarios y ellos repiten exactamente las mismas palabras que dijo este sacerdote representante de babilonia representante de la madre de las rameras diciendo número uno que cristo es engendrado allá en el tiempo allá en la eternidad no sabemos cuándo del padre sale el hijo y que en esa copulación en esa unión de amor que se están mirando como dos seres que se aman eso a mí me suena como a homosexualismo algo aberrante entre dios padre y su hijo jesucristo pero de acuerdo a ellos se miran el padre el padre y el hijo se están mirando se están conociendo y producen emanan al espíritu santo eso es exactamente lo mismo que están enseñando los antitrinitarios que el espíritu santo proviene del padre y que el espíritu santo proviene del hijo y lo lo más blasfemante es que se conocen entre ellos y se están conociendo y se seguirán conociendo porque él va a seguir diciendo eso más adelante pues esas son las cosas que hoy en día los que están atacando la trinidad es simplemente que están repitiendo lo mismo que está diciendo este sacerdote católico eso nos lleva a nosotros a mirar en ese concilio que tuvimos acerca de el concilio de nicea que se llevó a cabo allá cuando en ese concilio de nicea se estableció el pensamiento de la trinidad la doctrina de la trinidad donde ellos ahí mismo dicen creemos en un solo dios padre omnipotente creador de todas las cosas visibles e invisibles y un solo señor jesucristo el hijo de dios unigénito del padre es decir de la sustancia eso mismo va a decir el sacerdote ahorita que es la misma sustancia dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado consustancial con el padre porque en todas las cosas fueron hechas es exactamente lo mismo que él está repitiendo este sacerdote él está diciendo lo que se firmó y lo que se declaró allá en el concilio de nicea que él es engendrado pues eso es lo mismo que ahora están repitiendo los antitrinitarios para mil ochocientos noventa y siete no solamente la mensajera del señor trae la luz de separar a cada uno de la deidad y darle su lugar en el plan de la salvación sino que también en mil ochocientos noventa y siete mil ochocientos noventa y ocho cuando sale el libro el deseado de todas las gentes ella deja plasmado ahí que en cristo hay vida original preexistente y auto existente y que su vida no deriva ni depende de nadie en que él fue dios desde toda la eternidad y que ha estado con el padre desde toda la eternidad eso quiere decir que jesucristo no salió del padre sino que era y estaba con el padre y eso es lo que vino a hacer ella a darle su lugar al espíritu santo la tercera persona de la divinidad muchos de los antitrinitarios que lo único que están haciendo es repetir el credo de Nicea repetir lo que está diciendo el sacerdote con la enseñanza de la trinidad en muchas ocasiones ellos citan a milian andreasen pues milian andreasen cuando leyó el deseado de todas las gentes vino directamente a las fuentes originales para asegurarse si la hermana Elena G. de Guay había escrito que en Cristo hay vida original y que no deriva de nada ni de nadie y cuál fue el chasco que él se llevó pues que la hermana Elena G. de Guay lo había escrito porque porque desde mil ochocientos noventa y siete para atrás los pioneros creían como está diciendo el sacerdote católico ¿qué es lo que estaba haciendo entonces el señor? el señor los estaba limpiando de la última falsa enseñanza de Babilonia les estaba quitando ese vino de Babilonia que habían bebido y que todavía estaba en las venas de su sangre todavía corría por ese cuerpo esa enseñanza y ahora el señor tenía que limpiarlos de ese vino de Babilonia ¿y a quién iba a usar? pues a la mensajera del señor ¿por qué? porque ella fue la que fue llamada para el ministerio profético sin embargo hoy en día los antitrinitarios colocan por encima de la mensajera del señor a los pioneros adventistas nosotros los verdaderos historicistas colocamos a la Biblia a la altura de los testimonios y los pioneros que no fueron y no se les otorgó el don de la profecía son comentadores de la enseñanza que se tenía en ese entonces pero ellos no fueron inspirados al grado de ser profetas ellos fueron iluminados por el estudio de la palabra pero aún así tenían todavía algunos errores si ustedes van a la historia y ustedes investigan ustedes van a mirar un ejemplo de cómo es que ellos fueron cambiando les pongo al pastor Urias Smith el pastor Urias Smith al principio creía que Cristo era creado y ahí están sus escritos que que Cristo era creado ahora si yo solamente me quedo con esa cita de Urias Smith cuando él decía que Cristo era creado pues yo ya me estoy perdiendo todo ese lapso de que Dios envió luz a su mensajera para que se la diera al pueblo y yo solamente me estoy encerrando en ese periodo de tiempo donde Urias Smith creía que Cristo era creado sin embargo Urias Smith salió de esa burbuja salió de ese círculo y desechó la enseñanza de que Cristo era creado y dijo ahora Cristo es engendrado vamos a mirar nosotros que eso fue el pensamiento de muchos pioneros que Cristo era engendrado y por eso también vamos a encontrar nosotros que la mensajera del Señor tiene cita donde habla de Cristo engendrado porque en cierto sentido Cristo es engendrado pero no engendrado en el sentido de la Trinidad Católica de que allá en la eternidad Cristo salió de el Padre de adentro y saben cuál ejemplo toman los antitrinitarios toman el ejemplo de Adán ese ejemplo de Génesis capítulo 2 versículo 22 al 24 donde dice que Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y de su costilla sacó a Eva pues ellos dicen eso es exactamente lo mismo que ocurrió con Cristo de su seno salió Cristo del seno del Padre fue engendrado ahora si es engendrado tiene que tener un comienzo tiene que tener un principio aunque digan que es engendrado y eso es lo que vino la mensajera del Señor en 1897 a declarar en el deseado de todas las gentes hoy en día como no pueden refutar eso le echan la culpa y por eso es que en el tema anterior hablé de Marian Davis ¿por qué? porque le echan la culpa a María Davis que ella fue la que introdujo esas citas que están cambiadas del original cuando usted hace la investigación usted va a notar que cada libro que salía publicado de la mensajera del Señor ella leía la copia antes de que se fuera a imprimir y saliera para el pueblo y usted va a encontrar también en esa investigación que Marian Davis tomaba los artículos que escribía la mensajera del Señor y ella solamente tomaba las palabras inspiradas y las colocaba bajo la supervisión de Elena G. de White en un orden y ese ejemplo lo tenemos nosotros en la Biblia por ejemplo nosotros leemos que un versículo dice de una manera y el otro versículo trae palabras de ese mismo versículo solo que ahora acomodadas diferentes pero dicen exactamente lo mismo y eso es lo que hacían tanto Elena G. de White como Marian Davis y ahí en el deseado de todas las gentes es donde ella declara y hace la declaración bajo la inspiración del don de profecía que en Cristo había vida original y que él no procedía de nadie ni de nada sin embargo en la doctrina católica se enseña que Cristo es engendrado donde se engendró en el pensamiento de Dios de donde salió de Dios cuando en algún tiempo si salió en algún tiempo debe de tener un principio debe de tener un comienzo por eso encontramos nosotros aquí les voy a leer esta declaración que viene ahí mismo en el deseado de todas las gentes y también estas citas de el espíritu de profecía citas que se usaron para ese ese concilio que donde estuvimos para hacerle frente a los antitrinitarios dice la cita yo soy significa una presencia eterna el pasado el presente y el futuro son iguales para con Dios el de los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna exaltada Jesús también nos dice aquí Cristo le muestra que aunque podía calcular que su edad no alcanzaba los 50 años su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos la existencia de Cristo antes de su encarnación no se puede medir con cifras antes que Abraham fuese yo soy Cristo es el hijo de Dios preexistente y auto existente eso es lo que vino a hacer la mensajera del señor a dejar bien claro a derribar a separar esa enseñanza falsa de la trinidad concepto que ellos atacaron pero que ahora los que dicen que están atacando esta posición simplemente están repitiendo lo mismo que dijo este sacerdote donde vamos a repetir dios tiene procesiones es decir él tiene su manera de mostrarse su manera de revelarse se reveló como el padre se revela como el hijo y se revela como el espíritu santo el padre engendra al hijo en la trinidad católica el padre y el hijo esto es una gran contradicción porque dicen no tienen emociones ni sentimientos pero se aman se miran se siguen amando el padre y el hijo en esa unión que ellos tienen producen al espíritu santo que se convierte en una persona dentro de esa trinidad pagana y se siguen conociendo vamos a mirar ahora cómo va a rematar este pensamiento el sacerdote acerca de la trinidad y ahora vamos a escuchar desde el minuto donde se quedó el hermano hasta el minuto 15 con 46 segundos o no sé si el hermano llegó hasta los 15 y el 46 segundos vamos a que nosotros vamos a retrocederlo hasta hasta del minuto 12 42 hasta el minuto 15 46 para que volvamos nosotros a repetir que las mismas palabras que está repitiendo el sacerdote son las mismas palabras que están repitiendo los antitrinitarios y aquí el que no quiera ver el que no quiera oír es simplemente por como diste segunda de tesalonicenses capítulo dos un poder engañoso les ha enviado Dios o Dios les ha permitido para que crean la mentira a fin de que se pierdan miren las palabras nuevamente que vuelve a decir el sacerdote católico quien les está diciendo directamente él que lo que ellos están atacando es simplemente repetir las palabras que ellos mismos creen en la trinidad católica ponga hermano carlos es lo primero que hace como ser personal antes de amar uno primero conoce como persona primero está el conocimiento luego está el amor porque nadie ama lo que no conoce ¿verdad? entonces Dios lo primero que hace desde siempre es conocerse a sí mismo porque no hay otra cosa fuera de Dios Dios se conoce a sí mismo el padre la primera persona ese conocimiento que él tiene de sí mismo hace que él engendre que él emita un pensamiento una idea engendra una idea concibe una idea es una concepción por tanto él es padre si concibe y concibe una idea esa idea que concibe el padre de sí mismo que es su propia idea de lo que él es está engendrado por él porque es otra cosa distinta porque es él pensado y ese pensamiento en el padre no puede ser solo un pensamiento abstracto porque en Dios todo lo que procede de Dios es lo más perfecto que podemos imaginar y lo más perfecto en la naturaleza es el ser personal entonces de Dios no puede salir un pensamiento que no sea persona porque lo que sale de él tiene que ser máximamente perfecto y lo máximamente perfecto es el ser personal por tanto cuando el padre se conoce a sí mismo esa idea ese concepto que él engendra es una persona y se le llama verbo de Dios que significa pensamiento de Dios concepto idea de Dios de Dios padre la propia idea esa idea que es persona que procede de adentro del padre ella es un sujeto distinto del padre distinto tiene un yo personal ya tenemos en el tiempo eternamente ya le digo no en orden cronológico ya tenemos al verbo ese verbo ese pensamiento también mira y contempla al padre ahora porque es un sujeto y esa contemplación del padre al hijo y del hijo al padre o del padre a esa idea que le llamamos hijo porque la concibe en forma la engendra es un principio vital por eso es de su misma naturaleza también entonces al mirarse al contemplarse ahora si se aman porque para que surja el amor tiene que ser entonces el mirarse al menos dos personas al contemplarse mutuamente procede de ellos del ser mismo de ellos del interior por decir así del ser mismo de ellos procede el amor pero ese amor no es del hijo solo es del padre del hijo por tanto y le llamamos espíritu santo es lo que ellos expiran expiran el amor pero ese amor es conjuntamente entre el padre y el hijo pero conforma también una persona porque sale del padre y del hijo y todo lo que sale de Dios dijimos tiene que ser persona que es lo más perfecto que existe aquí miramos nosotros hermanos otros dos puntos de donde viene la enseñanza de que el hijo es el hijo unigénito del padre porque los antitrinitarios les van a decir que el hijo es el hijo engendrado literal de el padre es decir que el padre tuvo a un hijo literal y es lo que acabó de decir el sacerdote el padre concibe al hijo nosotros creemos que en el plan de salvación en esa en ese diálogo que hubo entre el padre el señor jesucristo y el espíritu santo cada uno de ellos tomó un lugar en el plan de la salvación y a el señor jesucristo en el plan de la salvación tomó el lugar de venir a representar a el hijo pero no es porque el hijo salió engendrado literalmente del padre porque entonces el padre se convertiría en el proceso que hace una madre de dar a un hijo o sea todo eso conlleva algo a a aberrable y entonces como el no los antitrinitarios no pueden decir pues el el hijo salió en forma natural como sale un hijo de una madre pero el hijo sale del seno del padre así como adán así como sacó de la costilla de adán a eva así el hijo salió de la de el seno del padre y lo engendró eso no es lo que está diciendo la biblia ni lo que enseña el espíritu de profecía también miramos que en lo que acaba de decir el sacerdote es que el padre y el hijo expiran al espíritu santo lo hacen como una influencia como un poder solamente la mensajera del señor y como leímos el caso de el pastor underwood sí ellos antes creían eso pero ahora en la nueva luz que dios estaba mandando ellos dicen no queremos solamente el poder y la influencia queremos el que tiene el poder y la influencia la persona del espíritu santo una gran diferencia y eso es a mis queridos hermanos lo que enseña la trinidad católica que es básicamente lo que están enseñando los antitrinitarios llámense como se llamen y lastimosamente lo único que están repitiendo es el concepto trinitario de la iglesia católica apostólica y romana que adquirió de Babilonia de Medo Persia de Grecia de Roma y lo tomó para sí ella lo disfrazó ese paganismo lo disfrazó de cristianismo y ese cristianismo disfrazado en el siglo dos y en el siglo tres lo introdujeron como la trinidad a partir de ahí ahora los nuevos antitrinitarios lo único que están haciendo es la labor de la iglesia católica de enseñar según ellos a ser antitrinitarios cuando los están llevando directamente a que beban ese vino de Babilonia solo que disfrazado con otro nombre allá se llamaba la trinidad pagana después se llamó la trinidad bíblica pero ahora Satanás siendo muy astuto les llama los le llama antitrinidad pero en realidad es el mismo concepto la misma enseñanza y ahora muchos se han bebido ese vino y creyendo ellos que han abandonado una doctrina pagana han bebido el vino de Babilonia y mucha gente está bebiendo ese vino solo por no entender y no investigar lo que los pioneros adventistas atacaban en el concepto de la trinidad y algo que tienen estos antitrinitarios es que ellos le brincan por aquí y luego le brincan por allá no nosotros tenemos que ir paso a paso paso a paso y mostrar cómo ellos enseñaban y qué fue lo que ocurrió en un punto donde vinieron estas enseñanzas también nosotros debemos de saber y tener bien claro que los pioneros adventistas por mucho que Dios los haya iluminado los haya dirigido a investigar ciertas doctrinas y a llevarnos a ciertas doctrinas verdaderas que no se nos olvide el procedimiento de revelación divina que era lo que ocurría en ese procedimiento de revelación divina dice la mensajera del señor que los pioneros adventistas se sentaban a estudiar pero Dios se lo revelaba en visión o en sueños cuando esa enseñanza era verdadera o no era verdadera y nosotros debemos de tener bien en claro que la biblia y el espíritu de profecía están aquí y los pioneros están aquí porque los pioneros no fueron llamados a ser profetas en todo caso los testimonios de los pioneros que concuerden claramente con la biblia y el don de profecía los podemos embonar haciendo una cadena perfecta de verdades pero si un testimonio o un escrito de los pioneros adventistas contradice unas citas de la mensajera del señor avalada por la palabra de dios tenemos que buscar investigar qué ocurrió qué pasó cuándo es que vino ese cambio cuándo es que vino ese momento donde esas citas chocan y nosotros en la investigación no podemos hacer que choquen sino que tenemos que encontrarle una respuesta porque la palabra de dios y los testimonios no son dados para confusión todas están embonadas en un perfecto engrane de una cadena de verdades por eso mis queridos hermanos siempre debemos de tener presente que habían muchas cosas en que dios todavía estaba revelando por medio de su mensajera y sobre todo en el estudio de hoy queríamos mostrarles así como se llama el tema trinidad católica igual a antitrinitarios modernos es exactamente lo mismo el video está ahí usted puede ir a escucharlo puede tomar sus notas demora como dijimos más de 40 minutos hoy nos vamos a quedar hasta aquí y la próxima semana vamos a mirar cómo es que este concepto de la trinidad está relacionada con la visión de la de fátima está relacionada con la eucaristía y que el centro de todo esto es la trinidad que va relacionada también con el día domingo ese falso día de reposo todo está ahí centrado por eso como verdaderos historicistas no podemos usar la expresión trinidad para hablar de un dios santo de un dios glorioso de un dios solemne de un dios conociendo todos estos puntos aspectos de lo que se enseña y se cree de la trinidad no podemos utilizar esa palabra para hablar de un dios santo alto y sublime porque porque dios no es eso jesucristo no es eso el espíritu santo no es eso como dijo un pionero no recuerdo el nombre no sé si fue el 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 pastor underwood donde él dijo que el ataque más grande de satanás es atacar la deidad atacar a la deidad y eso es lo que se está haciendo hoy en día se está atacando directamente a la deidad y lastimosamente dios está permitiendo que un poder engañoso llegue sobre todos estos para que crean la mentira a fin de que se pierdan no sé si hermano carlos queramos tomar algunos minutos para comentar porque creo que algunos de los hermanos han de querer comentar acerca de este video de lo que hemos mirado y de las citas que hemos presentado si precisamente hermano amado miguel queremos agradecer a dios porque hemos pasado un buen tiempo siendo instruidos de verdad que escuchar a este sacerdote de nombre carlos da náuseas la verdad da náuseas y da da mucho dolor porque realmente es un desafío no es un desafío es una blasfemia es un ataque directo vulgar muy vulgar a la deidad lamentamos mucho por aquellos que están siguiendo los pasos de roma siguiendo las enseñanzas muchos quizás quizás vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a decir que muchos quizás están siguiendo los pasos de una manera involuntaria pero otros que ya han escuchado las amonestaciones y siguen creyendo en estas doctrinas de demonios pues son responsables ante dios porque decimos doctrinas de demonios porque realmente eso es lo que es estas enseñanzas no pueden venir más que del mismo satanás personificando a la virgen maría del rosario allá en fátima y enseñándole a estos tres pastorcitos esta doctrina de la santísima trinidad que ellos la llaman así hermano amado mis hermanos estoy seguro que tienen opiniones vamos entonces a permitir que nuestros hermanos quizás puedan expresar algunas preguntas algunas ideas por favor si son tan amables mis hermanos hermano hermana ángela entonces buenas noches buenas noches hermana ángela adelante bueno quiero compartirles pues el texto bíblico de hechos 16 7 en estos días estuvimos estudiando y analizando este texto bíblico donde debe de decir el espíritu y no el espíritu de cristo hay textos bíblicos también que dicen el espíritu del padre entonces ahí es donde la iglesia católica viene a decir que entre ese amor del padre y el hijo expiran al espíritu santo que llaman expiración continua que ellos continuamente emanan al espíritu santo que es una emanación del padre y del hijo porque porque bueno se pegan de estos textos bíblicos y en el caso de hechos 16 7 que en algunas versiones en algunas versiones dice el espíritu de cristo si cuando en otro texto bíblico dice el espíritu del padre del padre entonces ellos sacan la conclusión que es una emanación una 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 inspiración continua del padre y del hijo cierto vemos aquí el análisis que no me acuerdo si el hermano Amado lo comentó aquí el hermano José Béis de pronto en algún video lo haya comentado yo lo quiero como traer al recorderis ahorita dice Juan describe a uno sentado en un trono con un libro en su diestra y él ve claramente a Jesús llegar al trono y tomar el libro de la mano de aquel que estaba sentado ahora si es posible hacer con que estas dos transacciones completamente diferentes aparezcan en unas en una sola persona o sea el apóstol Juan está viendo aquí a el anciano al padre que está sentado en el trono y en la diestra tiene un librito llega el hijo y recibe el libro del padre entonces estas dos transacciones no podemos hacerla en una en una sola persona y decir no es que es la misma persona porque el apóstol Juan está viendo claramente que son dos personas que el hijo va hacia el padre y le recibe el librito ahora también otro análisis que hacen ellos acá los pioneros y dice lea el capítulo siete de Juan y vea si no afecta totalmente la trinidad creer en esa doctrina al leer las escrituras tenemos que creer que Dios envió a sí mismo al mundo murió para conciliar al mundo consigo mismo resucitó el mismo de los muertos ascendió el mismo el cielo y suplicó ante el mismo sí suplicó ante él mismo en el cielo para reconciliar al mundo consigo mismo y que es el único mediador entre el hombre y sí mismo qué declaración esta que hacen los pioneros alventistas sí donde hacen este análisis entonces mire qué contrariedad o sea Cristo intercede ante el trono por sí mismo para reconciliar al mundo consigo mismo no con el padre entonces mi hermanos realmente este tema maravilloso hermano que cada día descubrimos más conceptos más herejías católicas que entre más estudiamos vamos descubriendo aún más y debemos nosotros de aprender a distinguir estos conceptos a sacar a la luz todos estos conceptos para exponer estas herejías en contraposición a la verdadera divinidad muchísimas gracias hermanos amén muchas gracias hermana ángela por su comentario por la cita de el texto citado muy agradecidos con usted también porque nos ayuda a recordar el análisis que nuestros pioneros hacían para para echar por tierra esta idea de que son una sola persona no sé si alguien más quiera comentar por favor no sé si mi hermana Gabriela mi hermana Argenis hermano Alfonso alguien tiene alguna algo adicional que preguntar o analizar por favor adelante si no es así hermano Carlos hermano Jairo sí yo lo que analizo es que yo nunca tomo las escrituras no sino que empiezan a hablar conceptos de ellos mismos no es lo que le veo a este a este a este cura porque yo ni me gusta decirle sacerdote porque yo que entiendo que el único sacerdote es Jesucristo no le llamo cura a estos tipos entonces este tipo lo que habla es a lo que se le viene a la mente a él no lo que digan las escrituras así es hermano Jairo esa es una verdad para ellos para ellos eso es verdad son doctrinas de demonios él mismo da testimonio al inicio del video de que esta doctrina de la lo que él le llama la santísima eternidad sí fue revelada por la virgen del rosario pues revelada en fátima bueno hermano amado este señor menciona repetidas veces hermano amado menciona el verbo conocer repetidamente dice él por ejemplo dice el padre se conoce a sí mismo ojo con esto el padre se conoce a sí mismo como se conoce a sí mismo él engendra emite y concibe al hijo que es una persona que es persona que cuando él menciona el verbo conocerse o se conoce está asociado con concebir cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras ah bueno y luego dice que el hijo entonces ahora se conoce con el padre y conciben engendran al espíritu santo cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras y comparamos el texto de génesis cuatro uno donde dice conoció a dan a su mujer eva la cual concibió y parió a caín ahí relacionamos ese texto ese verbo de conocer con concebir adán conoce a su mujer eva y concibe a caín y luego en mateo uno veinticinco hablando de jose y de maría dice que jose no la conoció no la conoció a maría hasta después de que nació jesús fíjense que este señor esta doctrina de demonios esto es una una vulgaridad porque ponen porque ponen al padre a conocerse a sí mismo como le llamamos o le podríamos llamar en el contexto de conocer y concebir como le podríamos llamar a esa acción de conocerse a sí mismo para concebir sencillamente están diciendo que el padre me disculpan el término tan grosero y tan crudo el padre se conoce a sí mismo copula consigo mismo prácticamente está haciendo una acción de masturbación y como esa hermafrodita engendra dijo eso eso no puede provenir sino de un espíritu de demonios no le podemos llamar de otra manera y a la vez hermano hermano amado a la vez ellos reconocen que el el hijo ahora contempla al padre se miran se enamoran se conocen y engendran al espíritu santo y después dice que a ellos son una familia ya no de dos sino de tres y que ellos se están conociendo se siguen conociendo entre sí mismos detrás de esto hay una cantidad de ideas grotescas de la nueva familia que pueden ser dos o más que pueden ser hombre con hombre bueno detrás de esto hermano amado hay un sinnúmero de cantidad de doctrinas de demonios que que aquellos que están siguiendo por favor estas enseñanzas por favor deben respirar deben reaccionar al menos deben darse la posibilidad de 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 creer de que están equivocados y que deben volver a repasar a estudiar el contexto en el tiempo y en el lugar de nuestros pioneros entonces yo quería hermano amado que usted por favor me confirme si quizás esto que yo alcancé a notar de esa relación del verbo conocerse con concebir es correcta es hermano carlos que este en la biblia nosotros encontramos las prácticas paganas y dentro de las prácticas paganas todo eso se realizaba dentro de la mitología griega mitología egipcia mitología medopersa en las culturas paganas los dioses hombre con hombre mujer con mujer este se conocían y procreaban otros dioses eso usted lo puede encontrar bien clarito en la mitología griega como como los dioses crean otros dioses y nosotros no olvidemos que pues la trinidad viene de una enseñanza pagana solamente que ellos la revistieron de cristianismo y pues todas esas aberraciones tienen que estar incluidas en esa enseñanza solo que ahora pues las tan las disfrazan más a más a cristianas por decirlo así para no dar a entender lo que está detrás de todo eso pero eso es lo que enseña la cultura pagana las religiones paganas el el mitraísmo el hinduismo a todas esas enseñanzas que vienen del paganismo entre ellos mismos se conocían y ahí es donde engendraban sí hermano amado muchas gracias fíjese que fíjese que cuando este señor este representante de de babilonia inicia con con su discurso él claramente habla de 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 ese dios en tres personas de ese dios único de ese dios único ese dios único es el mismo dios uno del paganismo ese que ese que expuso platón y los paganos que fueron luego los padres de la iglesia católica impregnados del paganismo entonces las 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 personas que están siguiendo estas doctrinas los falsos antitrinitarios los que creen que están atacando la trinidad pero a la vez están abrazando una trinidad pagana que se den la oportunidad de repasar sus conceptos de repasar los escritos por favor respiren un poco y le pidan a dios discernimiento para poder porque de esto hermano amado mire hoy se mencionaron a los mormones estos señores antitrinitarios están creyendo en doctrinas paganas están creyendo en todas esas doctrinas de las religiones que niegan la verdadera divinidad y están siguiendo las huellas de los paganos de los católicos de los mormones y de muchas otras religiones que no van a llevar a la salvación a las personas entonces es necesario que por favor nosotros podamos seguir alzando la voz compartiendo este mensaje llamando la atención afrontando la apostasía porque yo tengo que decirlo públicamente y no me da temor debo decir esta noche que escuchar a este a este señor católico mal llamado sacerdote hermano amado yo lo estaba escuchando a él y era estar escuchando a Emanuel Vallejo de infonomio así es exactamente la misma doctrina estar escuchando a estos grupos de sostén propio a Daniel Cúcaro exactamente a Cúcaro a todos a este este que estaba con nosotros y no era de nosotros este Edgar Silva Edgar Silva ah también Edgar Silva sí de los mayores apóstatas de acá de Sudamérica y otros Carlos Quirós también así es así es todos los todos los aliados que están con Emanuel Vallejos hermano todos los aliados que están con Emanuel Vallejos y mire todos ellos están unidos en que dicen ellos que están atacando la Trinidad y todos ellos están unidos bajo el título antitrinitarios pero cuando usted los analiza así como dijo la mensajera del Señor allá en el conflicto de los siglos nuestra en nuestro firme fundamento dice ella que cuando nosotros analicemos una doctrina tenemos que analizarla con mente fría que no esté imbuido sentimentalismo emocionalismo cariño hacia una persona amor hacia esa persona sino que tiene que ser mente fría y cuando usted analiza todos los y todos los los compañeros de Emanuel Vallejo todos están unidos bajo el título antitrinitarios y todos están unidos bajo el título pioneros pero cuando usted los analiza chocan entre ellos pero no hablan de esos choques que hay entre ellos de esas doctrinas que no que no están de acuerdo ellos le pongo un ejemplo Emanuel Vallejos cree en que están vigentes las fiestas judías y usted lo va a mirar ahí en su canal pero viene otro de aquí que le va a decir que él no cree en las fiestas judías ahí ya chocaron y Emanuel Vallejos dice oh en su tema de las fiestas judías él no cita a los pioneros y sabe por qué porque los pioneros no guardaron las fiestas saca una cita de Andrus de allá pero la saca fuera de contexto viene Emanuel Vallejos y viene Daniel Cúcaro y están unidos en el título antitrinitario pero saben que chocan en que Daniel Cúcaro dice que ahora cree en los pioneros pero resulta que sigue creyendo en las siete trompetas al futuro resulta que sigue creyendo en que los tiempos de Daniel 12 están para el futuro y resulta que en su video donde él habla de las siete trompetas ahí dice que los pioneros no tuvieron toda la luz que contradicción y luego vienen otros o sea si usted se da cuenta ellos tienen muchas enseñanzas y doctrinas en las que no están de acuerdo pero nunca las tocan nunca se ponen yo no he mirado que salga Cúcaro a decir oh yo descubrí que los pioneros no colocaban las siete trompetas al futuro y que estamos en la séptima trompeta yo no he escuchado a Cúcaro decir eso y él dice que creen los pioneros están unidos bajo el título antitrinitarios pero han hecho un pequeño ecumenismo donde no se tocan sus puntos de doctrina donde difieren y eso la gente no se ha dado cuenta y los que se han dado cuenta se han quedado callados como perros mudos sí hermano amado eso es precisamente lo que está pasando allí también hay ecumenismo hay diversidad de doctrinas que chocan entre ellos como en los concilios católicos también cierto diversidad de conceptos que muchas veces chocan mire aquí lo acabamos de ver este en este video que miramos este señor por un lado dice que no tienen sensibilidad que no que el padre el hijo del espíritu santo no tienen emociones no tienen sentimientos y sin embargo acaba de decir que se miran se aman se contemplan y conciben es lo uno es lo otro cierto es lo uno es lo otro hermano amado yo tengo una pregunta final para usted pero aquí levanto la mano la hermana Gabriela vamos a cederle el paso a ella por favor adelante hermana Gabriela desde Argentina mi hermana Gabriela está silenciada parece buenas noches se escucha allí ya adelante bueno quería hacer dos comentarios el primero un poco más breve esto que usted mencionó hermano Carlos a mí de que la idea de que el padre se conoce a sí mismo y toda esta cuestión da origen a muchísimos pensamientos de demonios y una de las cosas que me vino a la mente como interesada en el tema de la psicología que fui por mucho tiempo es la idea de la autoestima este concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo que se usa ese versículo al servicio de la idea de que primero yo me tengo que conocer y amar a mí mismo para después poder amar a otro ese concepto me hizo recordar mucho a la explicación que estaba dando este cura y también esa idea de de considerar la autoestima como la cura de todos los males que en realidad claramente la Biblia y el espíritu de profecía lo presentan como la raíz de todos los males y un de hecho los hombres amadores de sí mismos van a ser un una característica del fin de los tiempos y ya lo estamos viendo y cada vez lo veremos peor hasta de hecho descubrí investigando en este tema que en mente carácter y personalidad hay una mala traducción que da a entender que Elena White apoya la autoestima como algo bueno pero en realidad cuando uno va al original uno descubre que ella habla del respeto propio no del amor propio por ende queda claro que en ningún momento Elena White en ninguno de sus escritos habla de la autoestima como algo bueno o que nos pueda reportar algún beneficio o cura algún malestar ¿no? eso sería un un concepto y la otra tiene que ver con esto que a ver no sé si puedo compartir pantallas y mostrarle algo sí claro adelante brevemente sí por supuesto que sí bueno acá voy a colocar lo que colocó hoy el hermano que yo le saqué una captura de pantalla esta cita de Cotrell esto de me llamó mucho la atención esto que él dice que si un árbol consistiera de tres árboles entonces se podía seguir multiplicando ¿no? porque cada uno de esos tres a su vez estaría compuesto de tres y así sucesivamente ¿no? bueno esto me hizo recordar a algo que voy a compartir acá el concepto de eón del gnosticismo ¿no? esto me tocó descubrirlo hace un tiempo atrás estudiando para bueno entender un poco más las creencias de los testigos de Jehová y me encontré con esto en ese momento justamente los eones son seres entes divinos de los cuales se desdoblan o emanan otros y así sucesivamente no es que se detienen el número tres sino que siguen emanando y emanando y emanando creo que ellos le ponen un tope hasta el treinta y tres que casualmente es un número un número mazón mazónico sí y bueno acá hay una serie de características que se parecen mucho también a la descripción que daba el cura recién por ejemplo acá se nos habla de que nos dice acá entre los eones destacan el león andrógino principio de todo o sea el dios uno digamos eón andrógino si nosotros buscamos en el diccionario andrógino significa hermafrodita entonces claro por eso puede conocer a sí mismo y dar origen a otro porque básicamente es hermafrodita tiene los dos sexos ¿no? ahora es como que empieza a cerrar pero claro esto es noctisismo noctisismo que está dentro del trinitarismo hermana y que ese noctisismo está siendo enseñado por antitrinitarios porque ellos mismos están diciendo de que el padre engendró al hijo haciendo lo que emanara de él o sea haciendo lo que saliera de él o sea sí ahí está inmiscuido por eso es que en una cita de este del pastor a de los pioneros en el tema del pastor Haskell el pastor White este ellos dijeron que esa trinidad y todo lo que termina en ismo está relacionado con la trinidad y destruye la personalidad de la divinidad o sea todo lo que todo lo que termina en ismo dicen ellos esa esa destruye la personalidad de la divinidad si es es tremendo porque una cosa que a mí me chocó muchísimo cuando yo descubrí este tema del gnosticismo y la el desdoblamiento de deidades es que se dice que cuando hay en un momento dado uno de esos dioses se encarna y es como que al encarnarse cae y se vuelve malo porque para ellos el mundo material es malo es es perverso o sea solo lo espiritual es bueno entonces que están diciendo de Cristo sea es terrible esto bueno esto era lo que quería compartir simplemente amén muy bueno hermana muy bueno buena observación hermano amado muchas gracias hermana Gabriela hermano amado yo tengo una pregunta final hemos pensado en que las personas que están siguiendo las huellas de Roma y del paganismo llamados ahora antitrinitarios o también adventistas corporativos que creen en la trinidad no no queremos pensar que a ellos ya les haya sucedido o a la mayoría de ellos o a algunos de ellos pero yo quiero preguntarle hermano ese espíritu de error que Dios les permite o les envía a los que no quieren creer la verdad sencilla yo me he he encontrado con personas que están pensando que ese espíritu de error les va a ser enviado después del cierre de la gracia tendría sentido tendría sentido que Dios les envíe ese espíritu de error después del cierre del tiempo de prueba o del cierre de la gracia o necesariamente debemos aceptar y creer y evidenciar que como dijo el señor que más se pudiera hacer a mi viña que yo no hubiera hecho por ella cuánta claridad hay acá hermano amado usted considera que ese espíritu de error puede estar ya cayendo sobre determinadas personas así por las evidencias que vemos el espíritu de error hermano carlos llega cuando nosotros rechazamos la la verdad cuando nosotros se nos ha presentado la verdad y ya nosotros tomamos nuestra posición ya de ahí nadie nos mueve eso es ya estar recibiendo el espíritu de error se lo pongo así mire usted mencionó a los judíos los judíos que rechazan al mesías como su salvador porque ellos siguen esperando al mesías que espíritu tienen ellos los que rechazan al mesías en la persona de nuestro señor jesucristo en base a todas las evidencias que ellos han mirado por eso es que la mensajera del señor dice que el pueblo de israel dejó de ser su pueblo y ahora está llamando en forma personal conforme va llegando esa luz cada persona va tomando su decisión le pongo otro caso no vamos a ir muy lejos el caso del pastor John Harvey Kellogg dice la mensajera del señor que ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para regresarlo al camino pero él no quiso él tomó su y él decidió quedarse con lo que él creía y como murió murió creyendo lo que él cree y que y con esa luz que él rechazó se firmó su sentencia de muerte que está ocurriendo con con muchas personas que de igual manera les está llegando la luz pero sin embargo siguen rechazando el la verdad no vamos a ir muy lejos los mismos sacerdotes o los curas el los los mismos papas que se sientan en ese trono usted cree que ellos no saben la posición que están tomando claro que sí usted cree que ellos no se creen lo que les dicen porque al sentarse ahí es porque ellos están creyendo lo que le dijeron que él es el representante de dios en la tierra que él tiene poder para perdonar pecados que él tiene poder hasta para estumulgar a los ángeles que él tiene su triple corona del cielo la tierra y el infierno o sea dígame usted si por eso no le llama al espíritu de profecía el representante de satanás en la tierra o sea ellos ya tienen el espíritu de error porque porque han decidido rechazar la verdad sin embargo conforme nos vaya a ellos cuando les llegó la luz a ellos cuando ellos estaban estudiando biblia cuando ellos estaban estudiando en sus seminarios para hacerse curas ahí les llegó la verdad porque porque leen la biblia pero que decidieron decidieron seguir bajo las enseñanzas de la tradición de una iglesia no bajo los parámetros de un escrito está sin embargo han habido casos de curas que les ha llegado la verdad y que ha ocurrido con ellos se han desprendido de la iglesia romana católica apostólica se han desprendido entonces dios en forma individual no les manda un espíritu de error para que sigan creyendo la mentira que que pues lastimosamente muchos muchos están recibiendo ya y una creencia hermano nos va a llevar a otra falsa creencia una nos va a llevar a otra falsa creencia le cuento algo mire yo antes apoyaba en mis primeros videos que aparecen ahí en la página de youtube yo apoyaba a un grupo aquí en los ángeles y llegó un punto en que nos tocó enfrentar a una enseñanza de que un adventista puede autodefenderse puede portar armas y puede matar en defensa personal puede cargar una pistola en su maletín y a la hora de autodefenderse sacar la pistola y matar y eso no le cuenta como pecado porque es en autodefensa esa enseñanza consiste en que ahorita usted puede autodefenderse y puede matar mientras no se cierre la gracia una vez que se cierra la gracia usted ya no puede matar ni puede autodefenderse o sea es algo todo sumamente babilónico confuso y contradictorio le hicimos frente y decidimos después de que la iglesia decidió la mitad creer en portar armas y la mitad decidió no creer esa iglesia sufrió una división y y lastimosamente los que creyeron en que se podía portar armas bajo la dirección de un pastor que se llama Eliseo Gaspar este ellos decidieron los líderes de ese de esta iglesia decidieron seguir apoyando a este pastor que tiene esta enseñanza entonces cuando yo recibo de la junta de toda la iglesia que ellos quieren seguir apoyando yo simplemente les digo hermanos dos si no están de acuerdo no pueden caminar juntos o dejamos esa enseñanza o simplemente este servidor se retira y ellos decidieron seguir apoyando esa posición de que un cristiano puede usar armas decidieron seguir apoyando este ministerio apóstata con esa enseñanza pues ahora ese mismo grupo está creyendo precisamente esto que el espíritu santo emana del padre y del hijo y que Cristo es engendrado que sale del seno del padre que es lo que le quiero decir con eso que cuando dios permite que nos llegue un espíritu de error una enseñanza viene sobre otra enseñanza y a eso se le llama una caída por eso se le llama la caída de babilonia cayó rechazó la verdad y en que se convirtió en habitación y guarida de todo espíritu inmundo eso se le llama que dios ha permitido que llegue un espíritu de error para que se crea la mentira y hoy en día muchos están recibiendo ese espíritu de error mientras que el espíritu santo está contendiendo todavía con algunos corazones que están en ese valle de la indecisión y que están buscando la verdad y que están buscando el comparar todo el todo el el contexto de nuestro ámbito historicista y precisamente por eso es que hacemos estas presentaciones para aquellos que están todavía en esa en esa valle de la indecisión en ese en ese momento de que no saben qué decidir y no es para que decidan lo que nosotros creemos sino por lo menos darle los argumentos para que vean que no que no todo es como se los han dicho que no todo es como ellos lo dicen y de igual manera para que este vayan a investigar por ellos mismos y vean que ahí tenemos el registro de toda la verdad ¿por qué? porque este video lo va a mirar el antitrinitario y aquel que ya tiene el espíritu de error hermano simplemente va a seguir argumentando lo que él cree y lo que él piensa a pesar de que se lo dijo un cura católico va a seguir argumentando saben que dice este Edgar Silva y sus discípulos que la iglesia católica enseña verdad y que eso de que Cristo es engendrado es verdad que enseña la iglesia católica o sea ahora apoyamos a la madre de Babilonia con tal de que nuestro argumento se mantenga de pie y no seamos humildes de reconocer que estamos equivocados o sea por eso le digo una 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 el rechazar una enseñanza nos va a llevar a rechazar otra y a rechazar otra y a rechazar otra y cuando menos esperemos como dice la hermana Elena vamos a estar en la oscuridad y ya no va a ver ni cómo salir de ahí y eso está ocurriendo ahorita hermano si lamentamos mucho que esté pasando esto pero bueno consideramos que el Espíritu Santo con su poder en su amor pueda alcanzar todavía algunas personas que con las cuales él está contendiendo si así como él nos alcanzó a nosotros y por su gracia su misericordia nos ha dado el honor de aprender la verdad y permanecer firmes en esta verdad vemos y creemos que precisamente algunas personas que lleguen a escuchar ese mensaje y estas evidencias tan claras puedan estimar la posibilidad de que están en un error están siguiendo al príncipe de las tinieblas y que todavía podrían volver atrás así como muchos inclusive de nuestros pioneros en su momento por su sinceridad que Dios conoce recapacitaron volvieron corrigieron su posición para la gloria de Dios y nosotros mismos quizás en algún momento hemos tenido que corregir hermano amado de todas maneras hoy le damos gloria a Dios agradecemos mucho por esta linda oportunidad que nos dio para instruirnos a los hermanos que estuvieron participando también a las personas que van a escuchar este video no queremos no queremos demostrar cuánto sabemos ni tampoco como dijo mi hermano amado ni ganar un pleito ni un debate ese no es el objetivo el objetivo es presentar la verdad el objetivo es alzar la voz denunciar la apostasía hacerle un llamado a muchas personas para que por favor vuelvan a estimar su situación que se den cuenta en qué terreno están pisando y que mientras haya oportunidad puedan recapacitar puedan volver a las sendas antiguas puedan volverse vereanos investigar por ellos mismos confrontar lo que están creyendo con la verdad y con mucha oración puedan así como muchos sacerdotes en la época de la iglesia cristiana también creyeron y se volvieron se volvieron a la verdad a la verdad hermano amado tenga la amabilidad de terminar con una oración por favor y ya entonces volveremos en la a continuar con estos estos días sí primeramente hermano carlos vamos a orar hermanos los que puedan acompañan de rodillas y vamos a dejarle los resultados hermanos de nuestro amantísimo dios amantísimo dios que tu morada está en las alturas de los cielos como bien expresó nuestro hermano carlos el realizar estas presentaciones no es con el fin de de ganar un debate de ganar un argumento sino de traer el deseo de escudriñar de buscar de encontrar esa respuesta acerca de la verdadera deidad la verdadera divinidad pues ellos están envueltos en el plan de salvación de cada uno de tus hijos cada uno de ellos tiene una labor que hacer cada uno de ellos está trabajando arduamente para convencernos de pecado y traernos a toda verdad ponernos a cuentas con con el creador ponernos a cuentas y que nuestros registros en los libros de los cielos sean limpiados y borrados todos los pecados para que nuestro nombre quede permanente en el libro de la vida te ruego y te suplico señor por este ministerio de nuestro hermano carlos por cada uno de los expositores de tu palabra que llegan a este canal y a cada uno de tus hijos que se congregaron en esta reunión que tú seas con ellos seas con su familia y sobre todo señor mi dios que sigamos buscando tu verdad como ese tesoro escondido te ruego y te suplico también señor mi dios por este pequeño ministerio que este servidor tiene que de igual manera recibe al igual que cada uno de los ministerios que están presentando estas verdades recibimos muchos ataques muchas calumnias y hasta cierto punto cuando ya no encuentran argumentos para debatir las falsas enseñanzas empiezan a atacar la los carácteres a la persona misma y nosotros sabemos que eso viene del enemigo viene de satanás te ruego y te suplico también mi dios que nos mantengas firmes que nos mantengas unidos como hermanos como iglesia en ese mismo sentir en ese mismo pensar y en ese mismo querer y que pase lo que pase señor mi dios podamos ser de los que digan he ahí nuestro dios le hemos esperado y él nos ha salvado y entonces mi dios a pesar de que ahorita estamos lejos en aquel entonces estaremos todo tu remanente juntos conociéndonos platicando y mirando como cada uno de los esfuerzos que se hicieron no fue en vano sino que fue para llevar a otros al reino de los cielos por los méritos de nuestro señor jesucristo todo esto señor mi dios te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu hijo nuestro señor y salvador jesucristo amén 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 mis queridos hermanos quería pedirles oración por por mi hogar porque sigue sigue sucediendo lo que les comenté esta semana entonces por favor que sigamos orando por este caso y bueno el de la hermana Adriana y la hermana Marjoris muchísimas gracias hermanos amén hermana Angela estaremos entonces en oración vamos a mirar entonces como programamos lo que habíamos hecho en el día de ayer también hermanos hoy hemos sido confirmados en la fe genuina agradecemos a dios agradecemos a nuestros hermanos que se vieron acompañándonos y hermano amado Miguel el señor lo bendiga bendiga su familia su esposa sus hijos bendiga su ministerio y muchas gracias por sacar el tiempo para compartir con nosotros le amamos en el señor oramos por usted por su familia y estamos altamente agradecidos a nuestros amigos a nuestros conocidos que van a escuchar a nuestros hermanos también que van a escuchar que dios les bendiga y que ojalá con la ayuda de dios un día podamos tener un testimonio o más testimonios de alguna persona que escuchando estos temas volvió atrás volvió a las sendas antiguas se apartó del error y gloria a dios pueda estar con el remanente fiel apreciado hermanos dios los bendiga a todos y muchas gracias dios los bendiga voy a dejarlos con un himno al final para la honra y gloria de dios dios los bendiga hermanos amén amén hermano antes de que escuchemos el himno el video ese que compartió del cura el enlace nos lo podría compartir para verlo si claro si claro que si lo vamos a compartir pues es muy molesto compartirlo en el grupo pero lo voy a estar enviando personalmente está bien a quienes lo requiera con todo gusto muchas gracias bueno hermanitos los bendiga entonces vamos a vamos a cantar para la honra y gloria de dios sería bueno como dice el hermano mandalo personal porque los que no han escuchado el tema pues de pronto resultan escuchando el tipo este con este espiritismo tranquilo hermano Jairo precisamente por eso es que lo queremos compartir de manera al personal sí porque no es bueno compartir estos videos en los grupos porque se nos comienza a llenar de todo tipo de videos y de cositas y no estamos para eso debemos velar por la pureza doctrinal muchas gracias igual por la sugerencia hermano bueno tengo un problema aquí no sé si es que no me permite compartir pantalla quizás de pronto alguno de mis hermanos permítanme que no me permite